En el fútbol peruano existen muchos capítulos inéditos en el que destacan por grandes partidos, clásicos, goleadas y, por supuesto, títulos nacionales. Sin embargo, en muchas ocasiones no todo suele ser color de rosa y eso lo sabe muy bien Reiner Torres. El popular motorcito reveló una anécdota antes de su salida de Universitario de Deportes en la temporada 2015. Y es que cuando parecía que todo estaba encaminado para que se dé su renovación, de un día a otro, el club le comunicó que ya no contarían con él dentro del plantel. Hecho que tomó por sorpresa a la hora ex volante y que tuvo de por medio a Chemo del Solar. Y me llaman, pensaba que era para hablar sobre el próximo año del contrato. Entonces llego, estaba Chemo, estaba Ibáñez, estaba Vidal y estaba el administrador temporal en ese momento era... La señora, ¿no? No, 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 era un tío. Ah, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. ¿De la rueda puede ser? Sí. ¿Sí? ¿De la rueda? Ya, eh. Entonces, pero él estuvo poco tiempo nomás. La cosa que me sientan ahí, el administrador nunca dijo nada, ni abrió la boca, nada, nada. Y estaba Vidal y Chemo que hablaban más, Oscar tampoco no habló mucho, y me dicen, mira Reiner que se ha tomado la decisión de que, bueno, que ya no formes parte del plantel del 2015. Pero, queremos que te quedes en el club y, mira, te vamos a hacer un partido de despedida y vas a trabajar en alguna división de menores del club. Y dije, pero yo quiero ser jugando, pero me quedé frío, me quedé frío. En esa línea, lo que más le extrañó a Torres fue que Chemo le manifestara que a esa edad, 35 años, él ya se había retirado. Palabras que Reiner no toleraría y que le hizo dar una respuesta tajante. Me dijeron eso. Y empezamos a hablar, ¿no? Cuáles fueron las razones, ¿no? Y me dijeron que, bueno, que están en un proceso de reestructuración, que quieren gente más joven, ¿no? Y que piensan que era su momento para que no se forma parte del plantel. Y, bueno, yo ahí dije, bueno, Chemo me dijo. Su sueño siempre fue haberse retirado con la crema puesta, por lo que Reiner Torres lamentó haberse ido por la puerta de atrás. Yo me acuerdo que en julio, junio, julio, yo ahora le digo, Chemo, Chemo, yo quiero saber si me voy a quedar el próximo, o sea, si voy a renovar el próximo año, ¿no? Pero si no es así, pensaría tal vez ya en retirarme, porque, ¿cómo se me está? Porque no me veo jugando en otro lado, ¿ya? Pero si me hubiese dicho en ese momento, Reiner, te retiramos, o sea, ya te retírate a fin de año, hubiese tenido esos seis meses para prepararme psicológicamente. O sea, no es una cosa que hoy día... Claro, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Y él ha sido futbolista y él sabe cómo es. Claro, cuando él se retiró, por ejemplo, él ya sabía a principio de año y había decidido retirarse a fin de año. No, entonces, yo me agarro así y te lo comento, porque después cuando me pasó lo que me pasó y decidí retirarme así, mentalmente no estaba preparado para retirarme. Ocho temporadas y dos títulos, este fue el saldo que dejó Reiner Torres en la U y que al día de hoy el hincha lo reconoce. ¿Crees que el motorcito merecía una despedida en el Monumental? ¿O es que Chemo hizo bien al no renovarle una temporada más? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!